Hola chicos, soy August y hoy tenemos un video muy especial porque vamos a jugar un juego diferente en Roblox La verdad que, miren, miren, ya se imaginan que es, no se puede subir más la cámara porque si no sería trampa Pero miren, más o menos se imaginan que es, es un super mega laberinto del terror Bueno, del terror no sé, es un super mega laberinto Pero bueno chicos, antes de arrancar con este juego, les quiero decir que a mi me encantan los laberintos Pero dejen muchísimo like, comenten y suscríbanse al canal También compartan el video con los amigos y vamos a arrancar Miren, 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 escena de crimen, no cruzar, que es esto, no tengo ni idea Yo siento que en el laberinto nos vamos a encontrar un loquito que nos va a empezar a perseguir A ver, quiero una Fanta porque soy muy fantástico A ver, a ver, tomemos la Fanta y... Y esto ya está, tomamos ¡Ey! ¿Qué le pasó? Que está flotando la Fanta ¿Pero qué hace flotando? Tómatela una vez ¡Ah! Tomó un trago y no se le terminó Ah bueno, eso está bueno, pero bueno, a ver acá que hay ¡Hola señor! ¿Qué está haciendo? ¡Está comiendo chitos! ¡Pero qué hizo para vender! ¡No tenés que tocarlo! ¡No, no! ¡Sanid! ¡Dejá eso! Bueno, bueno, a ver si puedo comprar unos chitos ¡Unos chitos! A ver, a ver, no Bueno, ese parece que se lo está comiendo todo Al final en vez de vender Está comiendo y encima ¡Miren! Hay un paquete de papas fritas en el piso Es un chorro este, bueno, yo me voy La verdad es que no lo puedo creer Al final el que vende se termina comiendo más cosas que los clientes Encima no me dio nada, pero bueno Llegó el momento ¿Izquierda o derecha? Vamos a arrancar para la derecha Vamos a arrancar... No, no, izquierda, izquierda, izquierda Arrancamos para la izquierda ¡Uy! Está muy oscuro, esto no me gusta Está muy oscuro Acá hay un cartel Bueno, por ahora hay un camino Eso está bueno, eh ¿Qué es eso? No, 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 chicos Hay algo de terror seguramente ¿Qué es eso? No me gustan las cosas de terror A ver, a ver Hay algo tirado Un oso ¡Ah! O un perro ¡Es un perro! Bueno, no es tan de terror Al final es re bonito el perro Miren, miren Tienen los ojos un poquito chuecos Pero me gustan, me gustan Bueno, bueno A ver ahora por donde este camino Está cerrado No, ¿se puede seguir? ¿Se puede seguir? ¡Miren, miren! Siguen Ya veo que encuentro el camino de una Y no hacemos nada La idea es explorar un poco A ver, vamos a seguir por acá Es muy chiquito esto Estamos en la zona verde Acuérdense de la zona verde A ver, por acá Por acá A ver Está bueno que la cámara no se puede alejar tanto Y porque si no se puede ver todo para arriba Y más o menos te guías Pero a ver Izquierda o derecha Vamos por la izquierda Vamos de vuelta a izquierda, eh Estoy No, no Confío Ah, ¿qué es eso? Estoy viendo algo ahí ¿Qué es eso? Hay un cartel ahí Pero bueno Izquierda o derecha Vamos derecha ahora ¡Ay! Que no hay salida Bueno, eso me gusta Porque no nos hizo caminar mucho Izquierda o derecha No, no Acá, acá hay algo, eh Ojo, ojo con este camino Ojo con este camino Que vamos bien, eh Ya me reperdí La verdad que estoy reperdido A ver, por acá no hay camino Perfecto Ah, y es lo mismo Está bien Acá no hay camino Uy, sí Son dos caminos diferentes Bueno, yo voy por la derecha Me la juego Ah, está cerrado Bien Hay un único camino Eso me gusta, eh Mientras hay un único camino Está todo más que bien Estamos llegando a un lugar Violeta Una cara ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay ahí? A ver, a ver, a ver No es una persona Es un lego ¿Qué le pasa al lego? ¿Estás bien, lego? Lego City Ey, es como un gusano con cara Aguácala Me da miedo eso Yo mejor me voy por las dudas A ver, acá Está cerrado Me quedé sin camino Me quedé sin camino Y maldito lego Me lo voy a tener que cruzar De ahorita Ah, salí No me toques, lego A ver, por acá Ya estamos reperdidos No sé ni dónde estoy Sigamos un poquito para acá Señor precioso Por favor, despertate Y ayudame Por favor, te pido A ver, acá Por acá Ey, miren, esta carita No la vimos, eh Así que vamos bien Izquierda, derecha Vamos por izquierda A ver, a ver Está cerrado Ah, no, no Que hay un camino Uy, que es muy chiquito esto Uy, es muy chiquito esto Ahora estamos en la zona negra De vuelta A ver por acá Ey, esto Vamos a tardar un largo rato Yo creo en encontrar la salida Miren lo que son los caminos Son muy chiquitos ¿Qué pasa si lo llevo así? No, es peor Es peor Prefiero llevarlo así A ver acá Ahí está el perro de vuelta Este perro sarnoso Otra vez lo cruzamos No, no Ahora por el otro lado Vamos a ir por acá mejor O ya fuimos por acá La verdad que ya ni me acuerdo Volvamos de vuelta Miren, ¿qué es esto? Ey, yo animé Yo animé ¿Qué es este pingüino raro? A ver, a ver por acá Sigamos El perro, no Para la izquierda Izquierda Hay que tratar de ir Para aquella dirección Bueno, más o menos Yo me entiendo Me ubico ¿Qué es esto? Un cartel Bien, perfecto Un cartel Encontramos un cartel Miren, miren La Mona Lisa Haciendo un dab ¿Qué es eso? Es lo más raro del mundo Es muy random esto La Mona Lisa Haciendo un dab A ver por acá Bien, bien Mientras encontremos las flechas Creo que vamos por buen camino Creo, eh No tengo ni idea Pero bueno Supongamos que vamos por buen camino A ver ¿Qué? Me encantó la Mona Lisa Hay una carita Sonriente Sigamos por acá Supongo que si hay caritas Y eso Vamos por buen camino, ¿no? Y si hay un perro Ahí medio raro O un gozano con cara De Roblox Eso sí Es por mal camino Ey, ¿qué es esto? Oh, qué miedo John Cena John Cena A ver por acá No, no, no Ey Un Shrink Pero miren este Shrink Diabólico Un Shrink con el Grinch Es un Green Shrink Es un Green Shrink No sé cómo explicarlo ¿Qué hay ahí? Hay un oso ¿Qué es ese oso? Me da miedo No, es un gorila Es un gorila Pará No hay salida Green Shrink Por favor No hay salida acá O Shrink Ey, Shrink A ver por acá A ver por acá Vamos un ratito por acá Ey, es muy raro este laberinto No hay salida No diga que tenemos que volver Todo de vuelta Porque si no me muero Me muero A ver Ey, Green Shrink O el Shrink Por acá Ya sé, ya sé, ya sé Vamos a ir hasta el cartel Y agarrar otro camino No, salí Vos no te quiero Ah, por acá Son muy chiquitos los caminos Eso me gusta Pero a la vez es molesto Es muy raro Es muy difícil Yo pensé que iba a estar más fácil Pero al final no Está muy difícil A ver por acá Esta carita ya te vi Hay que ir al cartel Tenemos que volver a llegar al cartel ¿Dónde era? ¿Dónde estás, cartel? Volvé, volvé Ay, tenemos que llegar No, no, no Chicos Sí, es muy raro esto Vamos a ver a la Mona Lisa con el tab Ahí está la Mona Lisa con el tab Así que el cartel está por acá Nosotros fuimos por ahí Vamos todo derecho por acá La Mona Lisa con el tab En serio No tiene sentido eso A ver A ver Sigamos por acá No veas que no hay camino Sí hay camino No hay camino O sea que El único camino Ah, paren, paren, paren ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me deja ver la imagen Vamos a tomarnos una fanta Porque tengo mucha sed Ahí está Ahora sí Podemos seguir con todas las filas ¿Qué es este camino? ¿Qué es Eihalo? Tenemos Eihalo acá Muy raro eso Eso es de un juego, chicos Para los que no lo conocen Y miren esto Es Thanos Pero que da miedo Este Thanos Este Thanos perturba En serio Es perturbador Me perturba A ver, a ver Por acá Bien, bien Izquierda Vamos atrás de Thanos Mejor, eh Thanos nos va a defender Thanos nos defenderá Una radio Tenemos una radio Perfecto Salí, salí No quiero nada Una radio ¿Es una radio esto? ¿O es un bicho raro? Son teles Teles todas podrías Miren, miren Esto lo puedo empujar Acá está el mapa Acá está el mapa Bien, bien Vale, vale, vale Esto es una pista Dale vuelta Por favor, dale vuelta Maldito Roblox Dale vuelta Salí Y si me voy Llegando el mapa Para todos los Ey, esto es muy raro A ver Nosotros por dónde entramos Nosotros entramos por acá Termina en una zona verde En una zona verde Nosotros estamos por acá Seguramente Hay que ir todo para allá Todo, todo, todo Para allá Pero hay que llegar Hasta el fondo Y dar toda la vuelta Bueno, la verdad Ni sé qué estoy diciendo Chicos Pero más o menos Mirico O sea, donde entramos Nosotros entramos por acá Hay que ir para la izquierda Para allá, ¿no? Pero el problema es que no hay salida Así que seguramente Nos va a hacer venir hasta el fondo Y de acá Darnos toda la vuelta Pero bueno Ahora sí Y si lo voy llevando conmigo Todo el tiempo Lo llevo conmigo todo el tiempo Pero no, mejor lo dejo Paren, 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 paren Acá termina Empieza la zona gris Que supongo que es por acá Supongo que es por acá Bueno, no sé Ya ni sé dónde estamos Vamos a seguir nosotros De hecho Pero si nos dio un mapa Seguramente estamos por buen camino Ay, ya veo que no hay salida Sí, sí, sí Estamos por buen camino Perfecto, perfecto Hay que llegar hasta la punta De algún lado ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un par de gatos locos ¿Qué es eso? Que le patina el coco ¡Ah! Y un botón eso Paren, paren Puedo trepar Ya sí Trepo Trepo los gatos Y voy todo por arriba Esa es muy buena Paren, paren, paren Voy a tratar Yo de acá no me voy Sin trepar los gatos, ¿eh? Ah, paren Por el otro lado Por el otro lado Las colas Las colas Agarrate, agarrate Señor precioso Por favor Trepa Trepa Dale, dale Yo sé que vos podés Yo sé que vos podés Dale, tengo que intentar esto Tengo que intentarlo Yo sé que va a salir Dale, dale ¡Ah! Va a salir un poco más No, no Que no puedo ¿Qué es esto? Es un botón ¿Se puede tocar esto? ¿Es un botón? Paren, paren, chicos En serio Los gatos eso Imagínense si yo me trepo Tranquilamente puedo ver todo por arriba Miren Allá está Allá está la salida Miren, miren Allá Eso es la salida Y a ver acá Por ahí está el mapa Bueno A ver para dónde hay que ir Yo creo que es buen camino Ir todo por acá Tenemos que llegar hasta este lado Paren, paren, paren Vamos a alejarlo más Miren, miren ¡Ay! Está muy bueno esto Que estoy viendo todo el mapa A ver algún camino Este camino A ver por dónde te sigue Por acá Ay, no sé para dónde No sé para dónde ir A ver, para Tratemos de saltar Ah, paren, paren De vuelta Esto tiene que salir de alguna manera Esto va a salir Aunque no lo crean Yo sé que voy a poder trepar Miren, miren, miren Tengo que saltar para el otro lado Ah, saltemos Bueno, si no se puede Ya está, chicos Intento tres veces más A ver, un intento Dale, trepa Bueno, esto cuenta como uno Trepa, trepa Dale Dos Tres Bueno, ya está Creo que no puedo Malditos gatos Ahí está, ahí está Ahí está No, pero trepate Ahí está, ahí está Ahora saltas Bueno, no puedo, chicos Ya está Volvamos Acá no hay camino Sabemos que la salida está para este lado Y hay que encontrar una salida En realidad hay que ir Una vez que encontremos el camino Ese que va serpenteando todo Estamos por buen camino Ahora no sé ni dónde estamos Pero miren Este camino hay que encontrar A ver, vamos a hacerle zoom Este camino por acá hay que ir Que está ahí Pero bueno Y encima es gris, eh Acuérdense de lo gris Vamos a tratar de llegar Eso, eso gris Hay que tratar de llegar Ey Puedo saltar y poder ir viendo Un poquito más, eh Ojo con eso, eh Acá está, Jalo Ah, por acá, por acá Por acá puedo, eh Ojo, por acá puedo A ver Ey Por acá no es Sí, claro Por acá no es Sí, claro, claro Yo mejor sigo por acá Porque seguramente es por acá A ver, a ver Psicología inversa Me quiero usar Estamos en el camino de la serpiente Bien Ojo, eh Con el camino de la serpiente Yo sé que es por acá Maldito mentiroso personaje de Roblox Es por acá Yo sé que es por acá Es muy oscuro A ver, acá ¿Qué dice? Nánster No, salí ¿Por qué matas a un policía? Ah, qué raro eso Es muy raro Yo mejor corro Ay, sí, sí Es por acá A ver, a ver, chicos ¿Qué es esto? ¿Estás perdida? Niña ¿Estás perdida? Sí Estoy perdida Y tengo miedo No, no tengas miedo A ver si vamos por acá A ver, a ver Bien, bien Perfecto Acá hay la izquierda Izquierda No me deja pasar Es un ladrón Es un ladrón Miren, miren Es un ladrón Me están robando Ey, que no me dejan pasar Ahí está, ahí pasé Y ahora por acá Son unos tramposos Que no te dejan pasar encima A ver Eso es una buena señal, eh Que estamos por buen camino Miren, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me da miedo A ver, por acá Por acá Perfecto, eh Estamos bien Estamos en el camino De la serpiente Ahora sigamos por el camino De la serpiente Bueno, no hay más Ahora sí, eh, chicos Estamos a nada De... Allá está No Acá Acá Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Sí, llegamos al final A ver qué hay por acá Bueno, no hay nada A ver, sigamos un poquito Solamente para ver qué hay Bueno, está cerrado Y acá no hay nada Pero no puedo creer Que lo pasamos, chicos Miren, miren Felicitaciones Ay, tengo hambre Dame una hamburguesa Miam, 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 miam Una hamburguesa Eh, ¿qué le pasa al árbol? ¿Qué le pasa al árbol? ¿Qué se está moviendo? Eso me da miedo Ah, maldito árbol ¿Qué le pasa? Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado el video La verdad que esto es muy raro Este laberinto Este juego es muy raro A ver qué dice Felicitaciones Enhorabuena Era buena, dice En realidad es enhorabuena Completaste el... El laberinto El laberinto misterioso Por ahora no hay emblemas Pero disfruta de las recompensas Que te doy Gracias Y sí, ¿qué recompensa? Estoy pidiendo una maldita hamburguesa Y no me dan Ahí está la hamburguesa Uy, creo que pedí muchas hamburguesas A ver, dame la hamburguesa Pero que no cae Que no cae No quiero Ah, salí Ahí está Ñam, 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 ñam Me despido comiendo la hamburguesa Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado el video La verdad me divertí mucho Jugando este laberinto Se los recomiendo Y también los desafío A pasar este laberinto Está en Roblox Y bueno, ahora sí Nos vemos en el próximo video Chau Ñam, 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 ñam Sonido de prayed Sonido de una Unión de piel